Gracias, Mauricio Valindo. Mañana nos saludamos. Le doy la bienvenida a Leopoldo Ramos, que nos trae un adelanto de lo que usted puede leer mañana en la columna Palacio Rosa. Buenas noches. Don Sergio Cineros, Lucero Álvarez, muy buenas noches. Pues ya lo daban ustedes a conocer hace algún rato sobre la resolución de la Suprema Corte de Justicia para descriminalizar la interrupción del embarazo, primero en Coahuila y que se va a convertir en jurisprudencia nacional por el hecho de que fue votada por 10, a favor de 10, por 10 ministros. Y no recente, ¿verdad? Así es. ¿Qué pasa? Bueno, pues como es natural Sergio Lucero, se le pregunta la opinión a los representantes del Poder Legislativo de Coahuila, ellos van a tener que modificar el Código Penal del Estado para adecuarlo a esta resolución. Y por más extraño que parezca y por más lamentable también, en la legislatura de las mujeres, en la legislatura histórica, primero porque de los 25 diputados, 15 son mujeres y también histórica porque la totalidad de los integrantes de la mesa directiva del actual periodo legislativo son precisamente diputadas. Bueno, pues en la legislatura de las mujeres, solo dos de 15 se pronunciaron y tuvieron una opinión respecto a la resolución de la Corte. Ellas fueron con opiniones encontradas y todo, pero finalmente fijaron su postura. Mayra Valdés, a quien vemos en pantalla del Partido Acción Nacional, quien pues por 10 razones, como se podrá pensar, está en contra de la despenalización del aborto. Y por parte de Morena, la diputada Lisbeth Ogazón Nava. Ella, como morenista, pues está a favor. De hecho, la diputada Lisbeth Ogazón se echó la vuelta por la tarde a la Plaza Nueva Tlaxcala, acá en el centro de Saltillo, para participar en la manifestación de feministas que se pronunciaron pues para respaldar la decisión de los ministros de la Corte para despenalizar el aborto. Y las demás, y las otras legisladoras, pues por lo visto no tienen opinión. Muchas entraron por otra puerta, hoy hubo sesión plenaria, entraron por otra puerta y la mayoría también echaron mano de la tan recurrida estrategia de la llamada del celular. Ah, es que vengo hablando por celular. Así las cosas en la legislatura de las mujeres, Sergio. Caray, mira, qué cosas, ¿no? Es que seguramente muchas de ellas habrán también hablado con sus partidos, opinan o no opinan. Pero no, pues es una opinión personal. Pero es un costo político alto, es lo que platicábamos Sergio y yo fuera de cámaras. ¿Sabes una cosa? Le deberían de prender al presidente Andrés Manuel López Obrador para hacer política. En la mañana le preguntaron, en la mañanera, que cuál era su opinión sobre el tema y dijo, pues no tengo opinión. Bueno, que iba a decidir la Suprema Corte. Eso lo decidió la Suprema Corte. Y es lo que va a suceder aquí, aquí ya independientemente de lo que digan, pues la Suprema Corte ya tomó su postura. Pero bueno. Mañana visita de lujo en la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Autónoma de Coahuila, que dirige Alfonso Yañez Arriola. Estará por acá, en Saltillo, el ministro de la Corte Suprema de Costa Rica, Álvaro Burgos. El maestro Álvaro Burgos, pues recibirá el reconocimiento como maestro advitam de la Facultad de Jurisprudencia. Y es el jueves, disculpen usted, es el jueves. Es un experto en derecho constitucional, constitucionalista. También es especialista y máster en ciencias penales y en psicología forense. Y bueno, pues para aprovechar que va a estar por acá, el próximo jueves va a impartir la conferencia magistral Alfabetización Preventiva en Materia Penal Juvenil. En el reconocimiento como maestro advitam, el ministro Álvaro Burgos Mata lleva como padrino al fiscal general de Coahuila, Gerardo Márquez Guevara. Ah, mira, padrino de lujo. Padrino de lujo, el penalista también, el maestro Gerardo Márquez. ¿Algo más? Por lo pronto, señor. Yo a mí sí me gustaría decir, a la gente que anduvo en la marcha me parece perfecto que se manifiesten, pero abusados con los símbolos patrios. Pintaron la bandera, el color que le corresponde rojo, la pintaron morado. Y esto es mancillar nuestros símbolos patrios. Y eso es un delito. Entonces, me parece que ahí debemos de poner ojo y tener cuidado. Si pedimos respeto, hay que respetar. Perfecto. Quedó usted muy bien informado con las noticias de mañana antes de dormir. Por lo que hace nosotros, nos despedimos esperando que mañana nos sintonice nuevamente en punto de las 9 de la noche. Por el día de hoy, que descanse y tenga felices sueños. Chau, chau.